Les cuento algo, ayer estuve en la cuarta edición de la feria de editoriales peruanas La Independiente, que está en la avenida Arequipa 4595, para ser exactos en el local Miraflorino de la Alianza Francesa. Para ir a este evento no se cobra entrada, es totalmente gratuito. En esta travesía me encontré una grata sorpresa. Descubrí que los títulos de Lápix Editores, una editorial peruana pequeña, está ofreciendo todos sus títulos a 10 soles. Y de grandes autores, como escritores de la talla de José Miguel Oviedo, Eduardo González Viaña, Fernando Ampuero, la poesía de Rael Destua, escritoras como Marcela Serrano, entre otras. Yo he comprado algunos aprovechando y aquí se los muestro. Este de aquí, de José Miguel Oviedo, su archivo personal, reúne algunos artículos que él ha publicado en distintas revistas y diarios de Latinoamérica. José Miguel Oviedo es crítico literario peruano. 10 soles, nueva, 10 soles, por Lápix Editores. Bueno, me compré dos ejemplares, uno para mí y otro para obsequiarlo. ¿Qué más compré? Es el librito de aquí de Marcela Robles. Usted me desespera. Es un libro de crónicas. Y también compré este de aquí, de Eduardo González Viaña. Siete noches en California y otras noches. Que es un libro que congrega los cuentos que Eduardo González Viaña escribió sobre la migración de latinoamericanos. Muy interesante, ¿eh? Y 10 soles. Me compré solamente cuatro títulos porque ya hace algún tiempo había comprado también los libros de Lápix Editores a 10 soles. Esta feria estará hasta el domingo 26 de septiembre. Ya saben, aprovechen y vayan al local de la Alianza Francesa en Miraflores y dense una vuelta por la feria, ¿no? Bueno, aprovechen en comprar los libros de Lápix Editores para los interesados. Ya saben, 10 soles. Además, hay más de 50 editoriales que están ofertando más de 600 títulos. Y a precios cómodos, o sea, están entre 30 a 50 soles los precios de los libros. Ahí ya les jugué el dato.